Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva videocrítica aquí en Spin-Off. Soy Víctor López y hoy os hablaré de La Monja, el nuevo spin-off del universo Warren creado por James Wan, dirigido en esta ocasión por Corin Hardy. Cabecera y arrancamos. Cada nueva película del Warrenverso que llega a nuestras salas de cine es incapaz de disimular la ausencia de James Wan en el asiento del director. Una falta de ese genio y ese sello personal de la Dalit del terror de estudio contemporáneo que se ve reflejada y traducida en una serie de carencias ya presente en cintas como Annabelle o su estimable secuela Annabelle Creation. Lejos de cambiar esta tónica, la llegada de La Monja la ha convertido en una norma. Y todo con un ejercicio de nansplotation en clave gótica, que aunque esté a años luz de las dos entregas principales de la franquicia Expediente Warren, posee un buen número de virtudes que ayudan a camuflar su terror barato de multicine bajo un entretenimiento de lo más efectivo. La Monja encuentra su mayor seña de identidad y, a su vez, su mayor defecto en el uso y abuso de los enervantes jumpscares. Una técnica que termina convirtiéndose en inefectiva gracias a la descafeinada dirección de Corin Hardy, que encadena sobresaltos diseñados con mayor o menor fortuna sin ningún tipo de filtro ni control. Lo verdaderamente molesto de todo esto no es la utilización del recurso en sí ni su agotadora reiteración a lo largo de la hora y media que dura la película, sino el modo en el que Hardy y el guionista Gary Doberman parecen estructurar la narrativa sobre él. Algo que termina dando la sensación de que el repertorio de sustos es lo único que permite avanzar el relato, funcionando como pegamento para sostener su endeble estructura dramática. Y es que, a nivel argumental, La Monja carece de toda la cohesión que se espera de un largometraje conducido por unos personajes dispuestos a resolver un misterio. En lugar de esto, la trama se ve sustituida por un puñado de set pieces de terror que parecen aisladas entre sí, dando la sensación de estar ante un producto que funcionaría mejor como una experiencia interactiva de realidad virtual que como un largometraje al uso. Lo que no puede negársele a este nuevo episodio del Warren Verso ni a sus inconexos pero inventivos pasajes del terror es la buena mano de sus responsables a la hora de diseñar una producción con un delicioso imaginario profano que bebe sin tratar de ocultarlo de los grandes hitos del horror gótico mientras evoca el espíritu de los films de la casa Hammer. Resulta delicioso sumergirse en el esperpento desganado y efectista de Hardy tan solo por el clasicismo que se entrevé entre su terror prefabricado y formulario. Abrumadores escenarios repletos de piedra, claroscuros, pasillos interminables y simbología cristiana corrupta que sorprenden gratamente y que brillan especialmente gracias al expresionismo de la fotografía de Maxim Alexander. Puede que la monja no sea un producto que satisfaga a todos aquellos grumets del terror que hayan acostumbrado sus paladares a platos más refinados. Pero sin ser alta cocina, el nuevo spin-off del universo Warren se revela como el típico producto precocinado que sin ser nada del otro mundo, embauca con una presentación medianamente decente y sabe lo suficientemente bien como para disfrutarlo durante el breve espacio de tiempo que perdura su sabor en la boca.